Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mi lista de las mejores cartas Tech o Tech, como le quieran decir Para el gran torneo KC Para los que no sepan, estas cartas son cartas situacionales Que te ayudan a correr mejor tu deck O en la mayoría de los casos, a contrarrestar los decks que más vas a ver Esta es una estrategia que hemos visto muchas veces que usan los tops Siempre que vemos el top 100 de la copa KC Siempre vemos que algunos tienen una carta Tech para contrarrestar lo que más veían Y esto puede ser aplicado para todos Para los que no han llegado aún a la segunda fase No se preocupen, tienen algunos días todavía Aquí pueden poner alguna carta que les sirva muy bien contra lo que ven más Y también para los que van a jugar la segunda fase No importa el nivel en el que estén Esto les va a servir muchísimo si es que están viendo mucho de algún deck en específico O de algunos decks en específico, más bien Vale, y obviamente para definir las cartas Me voy a estar basando en las cartas más populares del metacuego actualmente Bueno, del juego en sí Porque esto es lo que más vamos a estar viendo Eso quiere decir, vamos a estar viendo más Blue Eyes, más Arpillas Más Thunder Dragon y más Resonadores Con esto formaremos las cartas para poder contrarrestar Y también de una vez lo menciono, si se me olvida, decir dónde viene alguna carta Recuerden que siempre pueden ir al catálogo de cartas Aquí picarle a alguna cartita Y luego si están en sus celulares, la carta se va a hacer grande Y aquí arribita les va a aparecer el botón de cómo obtener Si están en Steam, justamente abajo de la carta viene el botón de cómo obtener Y ahí ya les aparece la caja o los lugares donde venga dicha carta Y ahí le pueden picar, bueno en caso de que sea una caja La pueden picar e ir directamente a ella Vale, empecemos con la primera carta Una carta que ya les había mencionado cuando le subí el Top Dex para la Copa KC Número 18, Patriarca Heráldico Esta nada más contrarresta básicamente las Arpillas Ya que casi siempre tienen más de dos Con el efecto simplemente vas a poder seleccionar uno Y esa es la única Arpía que va a sobrevivir O incluso si tú usas Arpillas, puedes seleccionar tus propias Arpillas Y tu Arpilla es la única que sobrevive, todas las demás se destruyen Y además de eso, mientras estén en el campo Vas a volver inútil todas las Arpillas normales Las 1, 2 y 3 pues Y la Ciber Arpilla, la de 1800, no me acuerdo cómo se llama Pero también vuelves inútil La carta de magia de Bautista Elegante O también cualquier carta que reviva Arpillas del Cementerio Entonces, muy buena carta Como dije, solamente contra Arpillas También te puede servir un poco contra Blue Eyes Pero al que más le afecta es Arpillas Aunque prácticamente sea contra un solo deck La carta va en el extra deck Así que no te estorba para nada Y además muchos decks lo pueden meter Muchos decks tienen varios monstruos de nivel 4 Que pueden sacar a este Y esta carta la podemos encontrar en la mini caja Voltage of Metal Es una carta R nada más Luego nos pasamos a dos cartas que en Copas Cases ya había mencionado Bueno, principalmente el Espejo Atrapaluz Ya que en febrero estábamos en un meta de puros monstruos de luz Luego en abril eran puros Blue Eyes Y actualmente puede ser de luz o de oscuridad Pero ambos hacen exactamente lo mismo Niegan los efectos de todos los monstruos de cierto atributo En el caso del Trapaluz es de luz Y en el caso de Trapasombras es de todos los monstruos de oscuridad Aquí dependerá mucho de en qué rangos estés Creo que en los rangos más bajos de la segunda fase Vamos a ver mucho Blue Eyes Entonces esta carta te va a poder servir muy bien Pero en los rangos más altos estoy seguro que vamos a estar encontrando muchos Resonadores O también los Thunder Dragon Entonces la carta de la Trapasombras les va a servir muy bien para contrarrestar todos esos decks Estoy seguro que cuando veamos el Top 100 Vamos a ver alguno que otra persona que haya metido esta cartita en su deck Pero sí, como dije aquí dependerá de dónde se encuentren Dependerá de qué es lo que más veas Tú vas a decidir cuál meter de estas dos Y estas dos cartas ambas te la dan Lumis y Umbra por subirlos de nivel Así que son muy fáciles de obtener Pero nada más existen una copia de cada una Siguiente carta, una carta que tal vez no muchos tengan Ahorita voy a mencionar una opción F2Play, no se preocupen El Dede del Cuervo es muy buena Para poderle quitar una carta del cementerio del oponente Le destierras la carta Te puede servir para muchas situaciones Muchos decks activan efectos en cementerio Entonces podrías desterrar, no sé, por ejemplo Un Shiranui que vaya a ser un sincro en el cementerio Podrías quitar la piedra de los Blue Eyes Para que no puedan convocar un monstruo Si ves que algún deck va a revivir un monstruo Lo puedes desterrar antes de que lo pueda revivir Justamente cuando ya lo hayas seleccionado Entonces, una muy buena Hand Trap Y bueno, como dije, lo único malo es que es una UR Lo bueno es que viene una caja decente Shining Hope, entonces si alguno lo tiene porque busca alguna otra cosa Está perfecto Ojo, no estoy diciendo que gasten sus gemas en estas cartas Simplemente es, si la tienen Les pueden ser útiles en contra de algunos decks Pero bueno, también vamos a ver la versión F2Play de esta El Amo de las Calaveras El cual se obtiene en el Cambia Cartas ya Ya está permanentemente Y este lo que hace es que Cuando se activa el efecto de una carta en el cementerio Puedes mandar esta carta al cementerio Y negar ese efecto Entonces igual puedes negar el efecto de la piedra de los Blue Eyes También encontrar algunas cartas Shiranubis Este es un demonio De nivel 4 Que podrían meter los decks de resonadores Por ejemplo Le sirve para hacer sus jugadas Y también, como es nivel 4 Te sirve en varios decks Que puedan hacer exis rangos cuadricos O sea, no queda muerto Aún cuando te enfrentes con un deck Que no tenga efectos en cementerio Luego nos pasamos a una un poco más extraña Encargado del loto rojo Pagas 2000 puntos de vida Tú muestras tus cartas de la mano El oponente también te muestra las cartas de su mano Y luego tú seleccionas una carta Y destierras del juego Hasta la próxima en face del adversario Dicha carta Con esto puedes negar varias jugadas Ejemplo Vuelvo a tocar Blue Eyes Porque como dije Ese es el que se muestra como número 1 ahorita En el juego Tu adversario tiene una piedra y consonancia Le puedes quitar cualquiera de las dos Si ves que tiene dos consonancias Y una sola piedra Le quitas obviamente la piedra O si está al revés Si ves que tienes dos cantantes dragones Y una sola consonancia Le quitas la consonancia Para que no pueda hacer sus jugadas Lo mismo con cualquier deck Le puedes quitar la carta que tú quieras Y no nada más eso Como tú estás viendo Toda la mano de tu oponente Tú puedes planificar tu jugada Dependiendo de lo que él tenga También conforme las vaya jugando Tú puedes irte acordando De que ok Todavía tiene esta carta Todavía tiene esta otra carta Vas planificando dependiendo De lo que hayas visto de su mano Por supuesto Recuerda que él también vio tu mano Entonces él puede hacer exactamente lo mismo De todas maneras Al tú ser el que usa esta carta Cada vez siempre tú vas a tener la ventaja En ese sentido Porque tú ya vas a tener experiencia De siempre estarte recordando Qué es lo que tiene en la mano Mientras tu oponente no tanta Vale Y además de eso Esta carta te permite pagar 2000 puntos de vida Para activar robo del destino Está muy bien Para activar otras habilidades También También puedes usarlo con resonadores Por ejemplo Que se están incrementando puntos de vida Y que para ellos No es nada pagar estos 2000 O igual a las brujas Que también se están incrementando puntos de vida Y bueno Donde obtenemos esta carta Sale en Wonders of the Sky Una carta Una minicaja muy vieja Pero que si por la casualidad De gana tiene También es una carta decente Y nos pasamos a la última carta Canción fúnebre de Stigia Carta de trampa continua Quiere decir Su efecto siempre se está aplicando Y lo que hace es Reducir el nivel De todos los monstruos Que controla tu adversario En uno Esto quiere decir Si están usando los sincros Por ejemplo Contra resonadores Esto les va a perjudicar muchísimo No van a poder Hacer sus sincros De nivel 6 Desde un principio Porque van a tener Menos 1 y menos 1 Van a tener apenas Nivel 4 en el campo Esta cosa puede destruir Varias estrategias También con los exis Les perjudica No tanto Pero si les llega a perjudicar Ya no van a poder hacer Sus exis Rangos 4 Por ejemplo Tendrían que ver Si tienen rangos 3 Para poder hacer Alguna jugada Entonces si Prácticamente Esto perjudica Cualquier deck Que depende De su extra deck Que su condición De victoria Este en su extra deck Y bueno Esta carta Sale en Valiant Souls Precisamente Una de las cajas Que recomiendo Comprar Con la promoción De 50% De descuento Si aún no han visto Este video Les recomiendo Muchísimo verlo Con eso Se arman De muy buenas cartas Con muy pocas gemas Vale Y esas son Todas las cartas Que les puedo recomendar Para poder Contrarrestar Varios de los decks Metas Que veremos En el gran torneo KC Si ustedes tienen Alguna otra cartita Que también pueda ser Muy buena Contra varios decks Déjenlo En los comentarios Y también Si les gustó Este videito Recuerden dejarle Su buen like Para darle Esa apreciación También no olviden Compartirlo Con sus amigos Para que sepan Como contrarrestar Para que sepan Como prepararse Dependiendo De lo que vean Más en sus duelos Vale Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video No se olviden Darle la suscripción Al canal Para ampararse De más Recomendaciones Para estas copas Cases Y más filtraciones En el futuro Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.